Enrique de Verona logró gran prestigio y fortuna como escultor por las obras de arte realizadas en la Catedral del Toledo, en España. Como era mucha su fama, fue contratado por el virrey don Francisco Hernández de la Cueva para realizar el altar de reyes en la Catedral de México. También en la Nueva España ganó honra y dinero. Verona, que en su tierra había dejado esperando a una guapa gaditana, quien todos los días iba a ver qué barcos llegaban, se disponía a volver a España para enlazar su vida con la mujer que amaba. Cuando he aquí, que a la víspera de su viaje, al dar la vuelta a una esquina, tropezó con una dama a quien se le cayó el pañuelo. El joven Verona, por su natural cortesía, se acercó a levantarlo y se lo entregó a la don Sella, la cual se puso encendida como una amapola. Fijó sus ojos castaños en los de Verona y con una voz que a este le sonó a música, le dijo con tono suave. Gracias, caballero. Fueron solo dos palabras. Pues esas dos palabras, aquella mirada y la belleza de la dama, produjeron en Verona más efecto del que él pudo pronto comprender. Se quedó parado en la esquina viendo alejarse a la don Sella y aquel, gracias caballero, se lo repetía él mismo una y otra vez. Hasta entonces se acordó el olvidado y su artista de todas las cosas que le faltaban arreglar para su viaje al día siguiente. De pronto le pareció una falta imperdonable no despedirse de un amigo a quien nunca había hecho el menor caso. Él no deja recomendado a un gatito que tenía para que no le faltara comida. Lo que Verona quería era disculparse ante sí mismo y con mil pretextos, el cambio que acababa de experimentar en su corazón. Quería a toda costa demorarse y dejar esperando a la gaditana. Pronto se conocieron Verona y Estela de Fuenzaldía, que tal era el nombre de la don Sella que también tuvo que dejar plantado a su prometido, un viejo platero llamado Don Tristán de Valladares. La gaditana se quedó espera que esperas, pero Valladares, lleno de rabia de celos y despecho, juró vengarse en la primera oportunidad. Pasó un año. Estela tenía un hermoso niño y todo parecía estar en paz, hasta que una noche fría del mes de diciembre de 1665 llegó Tristán de Valladares. Él sigilosamente entró por la barda de atrás y prendió fuego a un pajar. Al momento se alzaron llamaradas y cuando Estela y su esposo despertaron aturdidos, se encontraron en medio de humo y llamas. Todo fue confusión en la casa. Los criados corrían de un lado a otro despavoridos tratando de salvar sus vidas. Estela cayó desmayada en la habitación y los vecinos que habían acudido apagaban todos el fuego y la salvaron. Cuando ésta se repuso y ya en la calle libre de las llamas, reflexionó que se hallaba sin su esposo y sin su hijo, los dos seres más amados de su corazón. Una angustia indescriptible se apoderó de ella y arrodillada en el suelo gritaba llamando a su marido. Al momento llegó el esposo pero sin el pequeño. Entonces el dolor de ambos no tuvo límite. Estela se arrojó entre las llamas para entrar por su hijo a la casa y Verona se lo iba a impedir cuando se oyó el llanto de un niño y vieron a un hombre que trataba de esconderlo. Entonces don Enrique Verona y otros se precipitaron sobre él quitándole al niño que llevaba en brazos. El niño era hijo de Estela y, por otra parte, el hombre vengativo era Tristán. La gente que había visto a Estela llorar por su hijo desde entonces llamó la calle el niño perdido. El niño era carro de Estela. Estela. Sí. Gracias.